Esta semana se espera que arriben al país las familias guatemaltecas que fueron detenidas el fin de semana durante una masiva operación de autoridades migratorias en los Estados Unidos. Estados Unidos nos dijo pues que iba a buscar a personas que hayan ingresado en 2014 y 2015 y que tenían una orden de deportación final y que en total sumaban aproximadamente unas 300 personas. Y nos informó pues que iba a ser durante el fin de semana pasado cuando iban a buscar a estas personas. Nosotros pues obviamente lo rechazamos, dijimos que era incorrecto, que no era lo mejor, pues sin embargo tenemos que respetar, es otro país, son sus leyes las que aplican dentro de Estados Unidos. Y hasta anoche el viceministro Oscar Padilla me informó que alrededor de las 11 de la noche lo que habían capturado eran 26 guatemaltecos únicamente. Y aunque llaman a la calma piden estar en alerta, así lo expresaron representantes de organizaciones pro-migrantes quienes ven con seria preocupación los recientes operativos contra indocumentados en los Estados Unidos. El fin de semana pasado las autoridades estadounidenses realizaron una serie de operativos en busca de personas con órdenes de deportación, lo cual fue interpretado por migrantes en aquel país como una redada masiva. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, llama a la tranquilidad a los con nacionales que radican en ese país, enfatizando en que no todos los migrantes son sujetos a esta condición. Lo que estamos viendo ahorita son operativos donde hay órdenes de juez para la salida del país. Las prioridades que tiene por el momento pues migración son unidades familiares que ingresaron en el 2014 y 2015. Que ya tienen salida del país y los casos con antecedentes de récord criminal que se consideran amenaza para la seguridad pública. Por lo tanto, estos operativos que no tienen una duración específica no involucrarán a las personas que llenen las siguientes características. Si no tiene una salida de deportación por el momento del 2014-2015 es muy difícil que lleguen a su casa. No están llegando a casos en los cuales no haya una orden de juez competente. Y no están llegando a casas donde hay personas que no tengan antecedentes criminales. O sea que si una persona está en situación irregular, no tiene procesos de corte, no tiene antecedentes criminales, pues puede estar tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias.